hola buenos días cómo estás bueno vídeo rápido que lo tengo en la cabeza me te voy a trabajar así que va a ser un vídeo muy muy rápido sobre la decadencia de occidente la decadencia que tenemos actualmente en europa en eeuu la cultura y pienso de un muchacho ya tengo un muchacho de áfrica de un poblado de mitad de áfrica subsahariano que cruza media áfrica andando que cruza tiene que cruzar desiertos que le habrán robado le habrán robado que habrán asesinado a muchos lo querían en grupos saldría con alguna alguna gente de su aldea es cariño que andar durante un año o más no lo sé estar media áfrica andando donde habrá tenido que pelear habrá tenido que esconderse habrán intentado asesinarlos lo habrán violado habrán asesinado mucho de sus compañeros habrá robado habrá matado por sobrevivir ahora tiene que dormir en mitad del desierto rodeado de serpientes y escorpiones los libios habrá llegado a marruecos ha llegado a conseguir cruzar marruecos ha trabajado en lo que ha podido ha conseguido saltar la valla de melilla o de ceuta ha conseguido cruzar españa europa tenemos ese chaval y ahora tenemos europa o estados unidos occidente general donde tenemos a niñatos que hacen vídeos llorando porque su móvil se queda sin batería niñatos donde tenemos que les castigan sin el wifi intenta asesinar a la madre con un puñal o le destrozan la casa porque la han castigado y la han quitado el wifi no tiene wifi no tiene internet niñatos que se quejan de que es que hay que pagar un gimnasio hay que pagar 30 euros de gimnasio donde aquí donde vivo yo un reino unido donde la mayoría de la población de la mayoría más del 50 yo creo tiene sobrepeso pero no un poquito bastante sobrepeso y mucho pero en españa ya está igual pero la otra vez que fui fue como gastamos más cómodos más más cómodos y ahora quien se merece ahora aquí quien 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 se merece ahora ese chaval de áfrica que se ha hecho vale no las mejores circunstancias pero se ha hecho a sí mismo tenemos a ese niñato o esa niñata que llora porque sí porque su móvil se le queda sin batería y su y su solución que le dan es cambiar el móvil y llora de la ansiedad quien se merece sobrevivir quien se merece estar quien está en decadencia y dios creéis cara porque botella los de vos pero me da igual los de bolos de peso de los del pp son tonos mierda sin declarar pero te crees que porque ahora los de vos van a venir a solucionarte nuestra derecha a la derecha al nacionalismo eso va a solucionarlo estamos decadencia la decadencia del de occidente en euro y en eeuu con el fentaminilo este de las narices los ves como zombies todo drogado en mi tierra con la mierda los porros los niñatos en los jardines en los parques todo el día fumando porros una decadencia absoluta y la gente es que no están conquistando donde veo el otro día vi que también me lo comentó mi madre que también lo ha visto allí allí en granada paseando a los perros en carricoche somos gilipollas porque coño paseando el perro en carricoche tío yo que sé ya no merecemos lo que tenemos ya está poco más y todo viene y también un poco por ejemplo ahora que quiero hacer un vídeo sobre eso sobre william mit que viene un poco también al caso esa pérdida de hombría saber de que no hay hombres ya no hay masculinidad a la masculinidad tóxica mira lo que estamos consiguiendo eso es lo que estamos consiguiendo no la masculinidad no es tóxica hay que ser decisivo hay que tener objetivos claro hay que saber lo que quiere y luchar por ello no hay masculinidad tóxica eso es toxicidad lo que estamos consiguiendo actualmente gordos y gordas que nada único que piensan es comer patatas fritas y pizza y que soy cocinero y muchas veces me cambian me dice no me puedes cambiar la ensalada por patatas fritas por extra patatas fritas digo tía pesa 130 kilos también tiene unos macarrones con queso qué coño y ahora william mit también la mujer que no es culpa de la mujer la mujer una narcisista y todo lo que quiera decirle todo lo que le diga un poco es pero no es culpa de ella él se ha dejado él se ha dejado machacar un hombre que cargó un nombre de google en micro tenía todo lo tiene todo y ha destrozado a su familia porque no tiene hombría que es un buen eso vamos a quedar bien como saber vamos a ser políticamente correcto y mientras ella la mujer se ríe de él por todos los platos de televisión y por las redes sociales eso es lo que estamos consiguiendo así que ya ya está lo tenía en la cabeza bueno me tengo que ir a trabajar venga tenia buen día